Oye mi canto sincero, amigo, si haces dinero Gástate lo suficiente Porque no sabes ni cuándo, ni a qué horas llega la muerte Si cuentas con herederos, son pocos los que agradecen El muerto mete en al pozo, el vivo le pega al gozo Dice un refrán conocido Cuando se tiene dinero, también te llueven amigos Hay que tener unos cuantos, pero muy bien escogidos La vida es una ruleta, donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfo, nunca te prives de nada ¿Por qué dormir en petates si puedes comprar la cama? Qué bueno que progresaste Y porque hiciste fortuna Tú nunca humilles a nadie Yo soy de aquellos que piensan Que todos somos iguales La muerte no se empareja Y de esa no hay quien se salve La vida es una ruleta, donde se pierde y se gana Si tienes tiempos de triunfo, nunca te prives de nada ¿Por qué dormir en petates si puedes comprar la cama? ¿Por qué dormir en petates si puedes comprar la cama?